hay un personaje que te parece que te puedo mencionar 12 personajes y ninguno se parece y ninguno se parece en que se parece pilloyo al gusto al gusto en qué se parece el gusto al abogado en serio chanel de verdad es una falta de respeto tuya y el profesor no no entonces no venga a mi casa sale mi casa y perdóname sabe que te respeto como tu micrófono yo estoy en un programa pegado porque yo dije que cachucha estaba más pegado que tu está más pegado eso es lo que es un lambonazo tuyo eso es lo que es un lambón tuyo cachucha que tu no tienes pasando trabajo coño que lo que le da es disparate y el que te graba toda la vaina es se gana 500 dólares todos los meses hermano corta esa vaina cachucha no estoy relajando si tiene esa vida vamos a tener problemas lo vamos a ver en la fiscalía cortame esa vaina sal de mi casa no sale serio sal tú también sal de mi casa hermano úsame sal por favor sal cachucha busca la luz busca la luz busca la luz cachucha abrime ahí para buscar la luz mi hijo saca la luz ahí saca tu porquería saca tu porquería cachucha quita la luz me lo vas a poner nervioso que no me va a asunar saca esa porquería saca esa porquería me lo voy a trompar con él no trompar no cachucha él no me puede poner la mano es la mano lo voy a poner es la que puedo hablar con la boca pero ponidme la mano y no me pones la que no tienes por lo que quiero hay que pedir una entrevista de gente yo no voy a venir a hacer así parate para café vamos de aquí yo he invitado a tener para captar los coes ¡Cállate! ¡Ellé! ¡Ellé! ¡Pállate! ¡Sin placa! ¡Oh! ¡Toyiva! ¡Cachucha! 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 ¡Próvalca! ¿Usted me va a hacer que yo me caiga? venga cachucha dele señores vamos hacia la casa de chanel que acabó conmigo vamos a sorprenderlo a ver lo que él está haciendo a ver si él porque él tiene su carro ahí abajo sin placas para lo que cachucha toque toque la puerta cachucha alante, alante, sí no, no, cachucha, venga, venga de espalda, por bueno señoras y señores el persil toque la puerta, lo mejor va a esa luna cachucha no, Dios Dios dime, chanel cachucha, no cachucha, no abuse no abuse no, no, Fedeli, aquí en la casa no hacemos otro dime a ver es el carotillo que está abajo si, es bien está en placas y como tú llegaste aquí? Paco Paco me dijo Paco me por perder la mitad esta es la cena de los muchachos ahora en la entrevista queda, Fedeli que esta es la cena del muchachos ¿ustedes no te tienen hambre? no, no no, Fede, te viste ya mamá me traje de la casa, no me gustan No, Paco. Vamos para acá, vamos para acá, espérate, Félix, eso es el muchacho. Paco me dijo que es tu y yo, que tú dobla por allí, dobla por allí. No, yo te dije que en la casa, no, que no me gusta. Entonces tú sales hablando plepla, loco. Ahorita viene el... Ya está el puente ahí. Bájate para que no se vea. Si tú quieres, siéntate en esa silla. Que tenemos que hablar. Tú me acabaste, damos la pasada. Ponle el micrófono, vení. Es así, no, Félix. Félix, antes de que continúe la entrevista, por favor a los seguidores de Félix Peña, que son muchos, que sigan a este pobre y humilde humorista como Chanel Comedia en YouTube, en Instagram también, pero me interesa más que me sigan en YouTube, señores. Vienen cosas buenas para ustedes, vienen premios también, vienen regalos, vienen regalos, vienen regalos. Síganme como Chanel Comedia en YouTube, tú Chanel Comedia, vamos al suite. Dale, Félix. Ponle micrófono, vení. Ponle micrófono, sí. Ay, coño. No, pero espérate, ¿te fue Paco que tenía la dirección? Sí, Paco. Espérate, déjame. Paco, Paco, Paco. No, no, déjame. Paco me dice, no, ya. Paco me dijo ayer que ahí la de Chanel. No, 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 no. Toma, ponte eso. Félix, yo por el respeto que te tengo, que tú no lo creas, pero... Aquí en mi casa no, la casa se refleta, es que tú comienzas a acabar todo el mundo, ese es el problema tuyo, tú comienzas a acabar todo el mundo. Pero tú estás agonista, ¿cuál es tu problema? No, no, no es porque seas agonista. No, no es como la de Cucote, como la de Naro. Ay, coño. No, pero Paco se pasa, mano. Yo te dije, Félix, vamos a hacer la vaina en el canal, pero aquí en mi casa no, es que esto no se ve bien. No, Chanel, no. A mí no me deja entrar al canal. Mira cómo vive Chanel. Claro. Paco. Dímelo. Estoy aquí, tú le diste la dirección mía a Félix Peña. Imagínate que tenía harto con esa vaina, que tenía la dirección, pero a mí no me gusta la dirección de ese carajo que nos tiene a todos nosotros desacreditados. Aquí, aquí está él en mi casa, no, no, loco. Es que tú sabes que tú me has hablado de uno. No, no, no. Ah, yo pensé que tú me habías dicho a Félix Paredes. No, no, Félix Peña, mi hermano. Paco, no te devuelvas. Sí. No. No, no. Lo que se llama los comerciantes. Oye, que lekker tú más bolo después que me acabó. Es como Бли went task-bomb. really más rico que ellos, pero estamos bien. Diablo, Paco. Paco. No, déjame. Tú vives el Simón Bolívar todavía, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Te voy a caer por allá. thousands. ¡Tan él! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Bien, آ freshly, Paco. en la comedia o sea quien te descubre la primera vez que tú haces comedia no yo estoy haciendo comedia yo empecé en la iglesia católica en los grupos juveniles pero mi primera aparición en televisión fue la maquinaria musical con estos reynoso yo hice un show en asua en un campo y un amigo de reynoso me vio en el show y dijo oye pero qué bueno tú eres y me invitó cuando reynoso y ahí fue que ahí fue que hice a pillo yo la primera vez y yo yo a lo mejor tú no sabes pero la gente sabe trabaja en la maquinaria y entonces cómo te llega a la opción de las 12 cuando yo entré a cuando yo entré a telemicro ya yo había rodado mucho hay un programa que es donde sale la revalosa ese personaje de lumi es una creación mía alice y la presentadora del instituto lo creerá un programa que yo tenía el gana 35 ya toda esa palabra que hace el lumi fui yo que se la di a ella porque a ella la acababa le decían por llamada decían usted si es feo te siento ya se bajaba a grito entonces yo le dije mira cuando te llamen otra vez tú lo que vas a hacer va a soltar micrófono en el suelo va a bailar lo va a coger y va a decir te programas me lo paga mi marido no eso ni tú te lo crees entonces ahí el paso con carlos santo y chabeli con chabeli con puerto rico sentado con ellos y ahí entonces donde me llama bolivita que es rey con miguel me querían ver para el cuartel del cabo ahí entró el cuartel del cabo con pillo yo encendido reymon y miguel loco conmigo los dos y ahí arrancamos pero no ellos se fueron palonce me invitaron a que me fuera con ellos no me hicieron una oferta de telemicro y hablé con ellos y me quedé en la opción reymon y miguel reymon le agradece mi primer sueldo en el humor me lo puso reymon pozo en el cuartel del cabo ya puedo decir a quien canceló reymon pozo canceló a un humorista para ponerme a mí y eso yo lo voy a agradecer aquí por alivio sin comenzar ya tengo que hacer un problema no porque eso no hay nada yo voy a hablar de Nueva York buscando buscando una justificación para vería porque no importa yo estoy diciendo el agradecimiento que le agradezco a reymon que es duro para un productor como ellos saca un tipo fuerte como podalirio para ponerme a mí que lo que estoy empezando eso yo lo voy a agradecer la vida entera claro entonces te queda la opción de la 12 y ahí está ahí arrancó con la mantequilla y se llama bien revaloso la opción viene el gusto el del bigote también el señor gómez de que vio como arrancamos duani perillo de una vez nos mandó a buscar y no fue bien y yo no fue tan y si me anécdota lo que quiere que el músico guante a junio el dijo y yo me dijo y me pelea con chuki y después y le dio un chistro a trompa y chuki así y lo puso rojo esos carajitos son malos yo también son los muñecos del diablo jugar la edad no arregla entonces chanel sí claro después que se fue el trabajo y después entramos nosotros sí claro con fran suelo hacía una química una química dura 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 faltó y frank no es más duro que la química que me molesta la luz de la familia entonces pero no tan buena como la combinación que hacía un con franzuero y la película sanki pan que le dio una fuerza la película sanki pan que fue lo que le hizo así a favor ok hay una discusión un problema que hay entre los comediantes que ustedes me lo dejan a mi solo ahora mismo que es que los cómicos que hacen los tertulianos que no son que nunca ha trabajado un cuadro de familia pero son muchachos que tienen méritos son humoristas prácticamente como morita es el que escribe a propósito tú eres libretista si yo soy de los buenos creador de todos mis personajes yo he sido forjador de bueno bolivita me ha hecho unos cuantos pero casi de la mayoría de mis personajes yo he sido el creador el creador si entonces los muchachos nuevos lo que hacen estando comedic eso tú ha ido al comedic lo ha trabajado y ha hecho estando hoy yo en casa de teatro también claro entonces yo soy de lo que estoy diciendo que que si tú metí a correa y ayer hablando ya otro por ahí que anda por ahí y los ponen un cuadro de comer y adjunto con con victoria freddy vereador con el rey un pozo miguel cp no van a dar bien con bola no al contrario si tú lo pones con con cooking con borruga van a resolver resuelve ahora si tú lo pones si tú pones ayer ahogando a a correa a como que ya porque está con mucho que estaba con daniel y dice el valor ah yo sé que vamos yo no 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 era un morenito un morenito que está muy bueno es porque si tú fuera o sea yo resolví la opción no es porque yo a chalele bueno sí bueno pero pero no estaba solo yo estaba con un elenco de figuras fuertes sólidas entonces ellos se pueden llamar comediante claro lo que están haciendo tanto si soy el que hace rey también comediante que cada vez su estilo pero no tienen él no tienen lo tiene lo que se llama el background no tienen el trabajo de un cuadro de comedia como nosotros pero desarrollamos no es más difícil en un cuadro de comedia tú tienes que hacer personaje tiene que pegarte bigote tiene que desdoblar te tiene que hacer cosas diferentes no es lo mismo tu parte en una tarima y hacer una rutinita de recuerden cuando yo era chiquito mira que mi mamá que no es lo mismo porque votaron de chucky núñez y ahora sí un paro y yo estoy yo pregúntale a no 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 porque tú estaba ahí tú sabes que chucky núñez yo le tengo un cariño a chucky pero chucky como que yo no yo no entiendo de chucky a chucky lo votan porque falta su trabajo ahora sí lo votan porque falta su trabajo y chucky sale en las entrevistas que a él lo votan porque chanel de guisamón y daniel luciano le metieron el chisme chisme a miguel alcantara si nosotros tenemos si yo tengo tanto poder para votar y lo votan a chucky y cuando lo votan por ese dijo todavía 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 yo estoy afanando con miguel con miguel alcantara para que ponga a chucky otra vez porque me hizo que por su vida pero volvió a mí eso es mentira chucky si lo llama no me diga vuelve si lo llaman y dice el repel pero que yo me sentí incómodo mentira no lo votan se queda ahí chucky lloraba antes cuando cuando votaron chucky antes y lloraba chucky dijo que nosotros la nueva generación que si nos votan que habló con el señor gomio porque nos vamos tirado el puente de cuando el hijo de sus hijos pero si ese señor no sabroso ahora tiene que vivir de ahora y ahora ahora hay que pase aquí porque es una paciencia pero está bien yo yo me dios danielito ha dado los resultados del dinero que se había invertido danielito yo creo que daniel luciano es una estrella yo también pero todo tiene su tiempo cuando tú cuando tú vas a brincar y te empujan no es lo mismo que tú que tú brinque pan tú sabes cómo va a caer que que un empujo para de forma y cae de golpe claro yo creo que danielito sin faltarle el respeto ni a lo que yo creo que lo empujaron muy rápido lo que yo es mi opinión y lo quiero pero eso es lo que creo que es una estrella pero fíjate él tiene su propio su programa desde un modo amor y por ejemplo a lo nominaron el año pasado pero no le nominan el programa porque yo entiendo yo entiendo que él es bueno pero él le falta contraparte le falta contraparte sí porque paco es una estrella yo la gente tú dices que que el que está pegado en pacoñato que yo lo que soy reyero tú lo dices en la entrevista está bien pero yo respeto tu opinión ahora el creador del forjador de lo sabe el yo hacía el personaje mío solo llamaba pica pica y ahí agarro y quito el ñato que está quedarse con cabrera los pochos y digo para cómo hacer esto y un discurso y el creador soy yo no soy el mejor cómico sino yo soy uno de los afortunados quién está si en ha sido uno de los que más trabajado bueno yo voy a pagar los 15 dólares entres algo sin mirada yo voy a pagar los 15 dólares entres algo sin una membresía para que entren y vean el trabajo una vez no lo voy a hacer es uno de los moritas que más trabaja en telemicro porque yo sé que es lo que yo porque esta entrevista se llama el perseguidor no porque tenemos que enfrentar una cámara tú sabes respeto que yo tengo a ti al duey y se lo demostré cuando trabajamos juntos no le falle a él además paco dijo que nosotros le veamos un fracaso y dije paco fracasamos todo fracasamos todo lo que pasa es que en realidad es esto que estamos haciendo aquí en mi casa tú lo haces con muchos compañeros de verdad pero no abuse tú te metes en la habitación a veces mira y te metes y enfocas sábanas rotas y baila no a mal el pobre margaron me dio pena no le gusta y yo llamé a margaron para decirle que debe entregar tú me abre esa habitación a mí ahí y hasta aquí llegó la mitad de los otros no porque yo ya estoy produciendo más pero hay días que yo me meto las habitaciones y ilumino entero margaron cachucha deje esa maldita hambre no pero él tiene problemas porque hay mucho que estoy entrevistado y son tres alturas que se han hecho tres ya y él es cachucha el demonio quien me dio a mí que porque tengo que decirlo quien me dio la información de que iban a votar cuando yo dije 16 si nosotros que estamos dentro que vamos diario a telemicron no tenemos esa información que allá se riega todo yo pero cuando inició el porque estaba muy y 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 en y y nos y también es y oye si yo hago esta entrevista entonces ya no puede llamarlo comediante a otro sitio invitarlo un restaurante no el dinero no te ganas porque tú te ganas dinero fuerte en esto no porque el dinero que tú te ganas invítalo un restaurante de darle comida pero que precisamente como que félix me encontró haciendo la cena de aquí miren la dieta de nosotros estamos a dieta se te acusa de que tú le agarras a las mujeres su parte no como no encuentro como decirlo con hombres de dios de que te pones de fresco con las mujeres o sea se ha dicho mucho en muchos lugares no solamente a uno lo dijo jessica y después de lo dijo me pidió excusa yo soy el comediante más respetuoso que tiene telemicro y si no es así que salga una de las compañeras y tengo mucho tiempo trabajando contigo y hemos trabajado con mujeres muy buenas cuando en la cama en la cama en estos días una comedia con una compañera sin mencionar nombre y tuvimos que quitarnos ropa y después que terminamos la comedia me dice guau que diferente tú eres que respetuoso digo no porque estamos abajo robados la gente tenemos que debajo no yo no tengo que pasarme no te voy a ser perdidoso diga una cosa en el ver pero quiere el sobresalido malo cómico o la mujer en cuera la gente yo entiendo yo entiendo que tengo una tensión ahora de la luz sí papi posible atención vete allá vete buscala 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 las mujeres la mujer deja pegarme madre Feli aquí para que la luz para que la luz las mujeres de rebelpero Feli eh prende esa ya hacen su trabajo pero tú no puedes comparar a las mujeres de rebelpero con la trayectoria de nosotros no es lo mismo pero que es lo que está gustando de rebelpero cada quien hace su parte a los tígeres le gusta ver carne afuera que no es que no es burgar como dicen muchos programas ajá y petardo ajá y chévere como que llamaba el de Venezuela le trabajaba la beba roja esa mujer en bikini en tanga ahora porque hacemos un programa aquí en mujeres en bikini baila tú a la playa y tú te jarta de ver mujer en tanga y en bikini con la teta afuera ya ajá entonces hacemos un programa para que el diferente un humor doble sentido que se ha limpiado el rebelpero no es el mismo que empezó ya la palabra todo ya todo diferente ya conecta papi estamos puros y sin correcta con la cámara por la cámara que estoy informar por suerte que hay una luz ahí que ahorita se va a la mitad pero porque se lo prende ya de esa está supuesto prendido esa voluntaria es ok a danielito le ha dado mucho privilegio ya y usted está primero que a danielito es que yo entiendo entonces el humor tú eres que ha sobresalido más en el reperpero danielito se le gastó no lo que yo creo es daniel está en el show de la comedia en la opción de la 12 y en el reperpero yo creo es que cuando tú trabajas en tres programas de humor dos diarios y uno semanal a veces tú te repites a veces uno como morita se cansa porque a mí me tocó cuando estaba en la opción de la 12 estaba en titri mundati y estaba en de chedi manolo yo trabajé en tres programas y yo sé lo que es eso uno se cansa yo tenía que ir a la opción de la 12 de la opción de la 12 que dan a grabar de chedi manolo que era diario también y después los fines de semana a ti tiene mundati y uno se casa yo siento que es mucho trabajo para él el trabajo pero es mucho trabajo claro te reprograma hasta los fines dos diarios y uno creo que demasiado trabajo yo siento que es como cansancio su talento está ahí yo siento que es mucho trabajo para él que a él en el tubérculo gulmer siendo un personaje ya famoso de película de rin un pozo tú crees que benefició o lo perjudicó él sabe que no lo que pasa es que si tú eres guardia y tú eres cabo y un capitán te dice brinque tiene que brincar tú eres ya tú tienes tu trayectoria ya tú sabes ya tú sabes lo que te conviene lo que no te conviene daniel luciano tiene que agradecerle mucho a comedia o sea tuve nosotros que tenemos tanto tiempo esperando una oportunidad de un proyecto de una vaina y no se nos ha dado la oportunidad y entonces tú vienes más nuevo que nosotros te ponen un programa un horario una vaina fuerte y te meten el show de la comedia lo que daniel yo entiendo yo que daniel no tiene contraparte y carlos es muy bueno una estrella pero el humor de nosotros no tiene contraparte no la necesita porque quiero sin contraparte no la necesita parte de eso porque tiene un elenco fuerte y el mismo sacó el mata ahí tiene agua ni pena para que venga para chuli y javier pero bien la pregunta si sacamos a cada edición porque viene un show con todo el elenco que tenemos que ver y si sacamos lo que pierde lo meten el chico de la comedia sin contraparte porque el bosque piano es que tú no puedes comparar los que piano ya tiene ya la trayectoria la trayectoria tú pone a danielito en el en el programa de bosque piano y va a ser un comediante normal igual que los otros ahora tú ponemos que piano en el show de la comedia y se va a anotar lo sube se van a bajar pero fuimos yo hice en el show de la comedia y se cinco comedia que me invitaron y las cinco fueron un tablazo te lo digo porque uno como comedia de salud de de culi cuando no las cinco fueron un tablazo y me puse a verlo y no salió ninguna de la comedia ahora yo pregunté y por qué no lo tiraron porque tú sabes pero para que me invitan o sea me invitaron para que para que me desculpe entonces tirada como la comedia votaron no la tiraron claro claro porque nos fuimos contigo cuéntame de tu personaje cuáles son los personajes que tú tienes yo no me habla del ñato que eso es bajo yo soy uno de los comediantes felipeña si te lo voy a decir en tu cara tú pegaste la tata en ese tiempo no había redes no ustedes tenían ustedes tenían en la ventaja de que solamente era televisión televisión no había youtube no había nada no había redes no había internet no no había nada esa vaina entonces cualquier cosa que hacía más a la gente ahora es más difícil yo entiendo pasa que nosotros teníamos en el show del mediodía teníamos teníamos nosotros la nueva generación estamos peleando con la red nos metimos mira pillo yo el personaje hay un personaje que tú vas a que te parece a como ella más al que entró nuevo amigo mío que trabaja con pichu vitor pírales que es de risita eh déjame eso te lo compraste soy uno de los humoristas eso es de risita no 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 soy uno de los humoristas fuera de relajo de la nueva generación que te puedo mencionar 12 personajes y ninguno se parece cuáles 12 personajes y ninguno se parece cuáles 12 personajes yo te puedo en qué se parece pillo yo al gusto que cual al gusto quiero que el gusto no 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 en qué se parece el gusto al abogado petete en serio chanel de verdad yo te quiero es una falta de respeto tuya tú venime a mí ya como tú no está de nada pero el abogado para el tatuador a la mantequilla el gusto pero ven acá mi hermano y todo esto metido yo no te quiero vender entonces no venga a mi casa sabe que te respeto como tu micrófono sabe que te respeto te respeto pero así no los tuyos buscamos videos es más tíralo para que te busquen videos conmigo tíralo pero yo no necesito eso yo tengo un programa pegado pero te encojonando porque yo dije que cachucha estaba más pegado que tú está más pegado cachucha es un lambonazo tuyo eso es un lambón tuyo cachucha que tú no tienes pasando trabajo coño que lo que le da disparate y el que te graba toda la vaina es él se gana 500 dólares todos los meses hermano corta esa vaina cachucha no estoy relajando si tienes esa vida vamos a tener problemas lo vamos a ver en la fiscalía cortame es la vaina sal de mi casa no sale de mi casa no sale de la cera sal de mi casa en tu casa si no puede entrar lo que ¡Cachucha busca la luz! ¡Busca la luz! ¡Busca la luz Cachucha! ¡Esto es lo que la llevas tú! ¡Ábreme ahí para buscar la luz mijo! ¡Vá a buscar la luz ahí! ¡Saca tu porquería! ¡Cachucha quita la luz! ¡No me lo vas a poner nervioso! ¡Saca su porquería! ¡Que de ahí las bonazas! ¡No Fede! ¡Dime la abuela! ¡No! ¡Trimpa no Cachucha! ¡Te lo puedo pelear! ¡Él no me puedo poner la mano! ¡Él no me puedo poner la mano! ¡Es lo que puedo hablar con la boca! ¡Pero ponerme la mano! ¡No me puedo poner la mano! ¡Por lo que aquí no hay que pelear! ¡Es una entrevista de gente! ¡Tú lo deberías hacer así! ¡Párate para acá afuera! ¡Vamos de aquí! ¡Yo me invito a un teléfono! ¡Están locos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puere! 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 ¡Puere!